Buenas noches, este es un avance de la edición central de América Noticias. Un hombre confesó que mató y descuartizó a su conviviente y madre de sus hijos. El asesino llevó a la policía hasta los sitios donde escondió las partes del cuerpo. Y también la primera dama puso paños fríos en la preocupación tras la advertencia del presidente sobre la inminencia de la llegada de la crisis internacional. Entre tanto, los líderes de la oposición criticaron fuertemente al gobierno por el manejo económico. Además, a seis años del terremoto en Pisco, les contaremos la historia de una familia que perdió a 16 integrantes en la catedral y que intenta salir adelante a pesar de la tragedia. Y los leones demostraron que son los reyes. El equipo ganó en la final de Esto es Guerra. Rafael fue elegido el mejor guerrero. Estas y más noticias a las 10 de la noche. Hasta entonces, nos esperamos.